La entrega de computadora, bueno, tiene... Obviamente uno pensaba en 2010 cuando se lanzó el programa Conectar Igualdad, que a partir de ahí era un derecho adquirido, que le iban a seguir recibiendo, porque tuvo un éxito tan grande, tuvo una importancia tan grande. Nuestros pibes tienen ganas. A veces, como dijo Maradona, les cortan las piernas porque no les dan las posibilidades de llevarlo adelante. Entonces yo creo que es un acto de reparación. Estos pibes tendrían que haber recibido la computadora en 2018. Pero gobernaba otro partido político que decidió dejar a todos sin computadora. La verdad que la sensación que uno le da es que tienen un proyecto de país distinto, como bien decías, tienen ideas distintas y después cuando gobiernan hacen lo que hacen y no hacen lo que no hacen. Si era tan importante este gasoducto, nos endeudaron en 10.000 millones de dólares, después 50.000 con el Fondo Monetario. Podrían haber hecho 70 gasoductos, pero no hicieron ninguno. Salieron a licitarlo para que lo haga un privado, para que lo cobre un privado. Bueno, lo de siempre. Tenemos el gas. Vaca Muerta dicen, hay gas, qué bueno, festejemos que hay gas. Hay gas a pesar de ellos, porque ellos estuvieron en contra de la recuperación de YPF. Y la recuperación de YPF, todo el mundo sabe, al poco tiempo firmamos un acuerdo con una gran empresa extranjera, Chevron. Nos criticaron por recuperar YPF por estatistas. Por firmar con Chevron por privatistas. Entonces, creo que se van refutando ellos mismos. Si uno lo deja hablar, se pisan solo, tropiezan y se dan la cabeza contra el piso. La realidad es que cuatro años de gobierno, endeudándonos en dólares como nunca, hicieron creo que 58 kilómetros de gasoductos de 2013 a 2015. Tienen un proyecto muy de exclusión, de subordinación a intereses externos y después la inutilidad que los caracteriza. Cuando gobiernan nada, ni computadoras, ni 3.000 jardines de infantes, ni el gasoducto, YPF, cuando estaba con Repsol, caía la producción de gas y de petróleo. Cuando la recuperó el Estado, dejó de caer, empezó a crecer. Vino el macrismo, volvió a caer. Ahora, de nuevo creciendo.